hola hermosas bienvenidas a un nuevo vídeo de su canal moda y tendencias espero que el día de hoy se encuentren muy bien en esta ocasión les voy a mostrar estas hermosas ideas para llevar en este invierno lindos outfits y combinaciones para lucir muy hermosa y muy moderna en tus outfits del diario espero te sirvan de inspiración estas ideas para que puedas lucir muy linda y puedas elegir tu outfit favorito luciendo muy hermosa y cómoda para este invierno en esta temporada puedes utilizar los suéteres cardigan abrigos prendas que te cubran de el frío pero que puedas lucir muy linda y moderna te muestro algunas ideas para que los combines si te sirven de ayuda regálame un like y déjame en los comentarios para saber qué te parecen estas ideas si es que te gustan me serviría de gran ayuda si compartes este vídeo y si eres nueva te invito a que te suscribas para que no te pierdas de más ideas así de moda y tendencias bueno hermosas las dejo con este vídeo espero que puedan apreciar estos lindos outfits hasta el final muchas gracias por todo su apoyo y que tengan un excelente día bye un saludo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.